¡Ay, qué nervios! Ya estamos muy de aquí en Noches con Platanito. Hombre, ya empezó a subir la temperatura aquí en el foro porque, híjole, están tres conejitas de Playboy. Venga, el aplauso para recibir a Vania Blue Down, Gaby Walsham y Ania Gada. Bienvenida, gracias. ¡Vamos, Ania! Hermosa. Gracias. Por vivo estás más guapa. ¡Oh, Gaby! ¿Cómo estás, Gaby? ¿Y el otro? ¡Eso! ¡Qué placer verte! Gracias al cielo por permitirme estos angelitos aquí en el programa. ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Cuánta belleza! Me había encantado que estabas guapo, pero... ¡Ay, Vania! ¡Cuánta belleza! Está mejor se lo dijeron, gracias. ¡Ay! ¿Me ibas a decir algo? Sí, me dejaste con las ganas. ¿Con las ganas de qué? Sí, lo que pasa es que en Paraguay damos dos besos y vos solamente me diste uno. Ah, no, pues venga, no, mi reina. Espérame, es que aquí en Los Ángeles son tres, es uno, uno y uno. ¿En serio? Sí, entonces ni modo. ¡Ahí se puede, mamá! Beso en la frente, es cosa del pasado. ¡En serio! Oye, Vania, ¿qué cuerpazo tienes? ¡Qué bárbara! ¡Ay, gracias! Me acabo de comer un pan riquísimo. Oye, estar así requiere mucha condición física. En realidad, pues, hay que ir al gimnasio, ¿no? A prepararse un rato, a justificar lo que uno come, por lo menos eso digo yo. ¡Ay! Oye, pero has estado en varios shows, ¿no? Que requieren estar al tiempo, con buena condición. Sí, 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 he estado en realidad compitiendo en realities de competencia por bastante tiempo. En mi país, en Perú, también lo hice el año pasado en Miami. Y a televisión abierta en los Estados Unidos. Y feliz de estar acá. Oye, aparte te vi bailando y bailas muy bien. ¿Sí? ¿Quieres bailar conmigo? Una salsita me pueden poner así como para mover los sombritos. ¿Alguna salsita verde o roja? Rojita. Rojita, una salsita rojita, sí. Rojita, una salsita rojita, sí. ¿Tienes un swing? ¿No? ¿Tienes un swing? ¿Tienes un swing? Ahora sí que con esto bailaba, sacudiste al plátano. Oye, qué ritmo. Gaby, también bienvenida nuevamente anoche con Platanito. Oye, eres modelo y ya mamá también. Ya, tengo dos niños. ¡Ay, mamá! ¿Cómo balanceas tu vida en el modelaje, atendiendo a tu bebé? Bueno, yo trato de equilibrar mis tiempos y trato de realizar mis cosas cuando ellos están en el colegio, en la guardería. Yo tengo un spa también aparte en mi país, entonces me encargo de eso. A veces atiendo, entonces soy masajista. Cuando tengo que viajar, tengo una persona que se queda con ellos, encargada. Y así, trato de balancear todas mis cosas para poder estar con el tema del fitness, con el tema de Playboy, con el tema de las revistas, de todo. ¡Oh, bien trabajadora! Trato de hacer todo completo. Multifacética. Multifacética. ¡Ania! ¿Está bien? Otro bombonazo de Perú también, ¿no? De Perú, peruanísima. Dos peruanitas aquí. Así es. Oye, pero a ver, Ania, ¿tú comenzaste vendiendo comida? Sí, tenía un subtract en Lima. ¿Qué vendías? Sándwich. Sándwiches. Frente a una universidad, pues los chicos de la universidad quieren algo rápido y económico. Entonces lo vendía en la puerta y ya. Híjole, ¿cómo se llamaba la food truck? La sabrosa. ¡Ay, ay, ay! La sabrosa. ¿Y atendías tú? A veces yo atendía, pero mayormente tenía ahí una chica que cocinaba. Híjole, no, imagínate. ¿Qué quiere? Algo que traiga doble pechuga. Oigan, como latinas, ¿qué sienten de ser parte de una marca tan famosa como Playboy? Pues la verdad es que abren mucho las puertas. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos o firmas para Estados Unidos, te abren mucho las puertas en este mercado. Se abren mucho las puertas y las piernas también. Sí, porque ya he visto unas fotografías ahí. La gente piensa que la marca Playboy a veces es como una página media porno. Y la verdad no es así. Son fotos desnudas, pero totalmente artísticas. Pero sí nos hacemos las ilusiones. Sí, eso sí es otra cosa. Artísticamente también, ¿verdad? Vean cómo se ven estas conejitas. ¡Qué modele, qué modele, qué modele! O sea, qué belleza, qué bárbara. Obviamente yo siempre digo que es un trabajo también mental. Porque siempre la mayoría de veces el fotógrafo, bueno, el fotógrafo es hombre. La mayoría de veces me ha tocado que es hombre o el que maneja la iluminación. Y hay muchos hombres, no es que todas son mujeres y puedes requerir o pedir las mujeres. Así que hay que trabajar mucho eso, creo que mentalmente, para estar cómodo o cómoda para poder hacer las fotos. Oye, pero a ver, también díganme una cosa. No nada más lo siguen hombres, también mujeres. Obvio, claro. Sí, por lo menos de la gente que me sigue a mí, el 60% es mujer y el 40% es hombre. Ah, caray, ¿en serio? Más mujeres que hombres. Oiga, ¿alguna vez alguien les ha dado algún regalo a cambio de placer, de caricias? Una persona que quería salir conmigo me mandó un vehículo a mi casa con el título a mi nombre. Y sí, ¿se le cumplió o no se le cumplió? Estaba mi nombre el vehículo. Ah, ya perdió. Oye, qué padre platicar con estas mujeres tan hermosas. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!